Soy la doctora Adriana Larrea Valdivia y soy responsable del laboratorio de investigación y servicios para la determinación de estructuras químicas. En nuestro laboratorio contamos con equipamiento apto para hacer la caracterización y cuantificación de muestras orgánicas como inorgánicas. En el campo de las muestras orgánicas tenemos equipos como el espectrofotómetro infrarrojo en el cual podemos hacer las determinaciones de grupos funcionales en cualquier tipo de matriz. También este equipo sirve para realizar controles de calidad en muestras como polímeros, pinturas o de otra matriz que tenga la presencia de materia orgánica. También contamos en este campo de la área orgánica con un equipo HPLC con el que podemos determinar la presencia de pesticidas, la presencia de aminoácidos, azúcares. También podemos hacer la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire, siempre depositados en filtros. También podríamos hacer la determinación de cannabinoides, la presencia de cannabinoides en materias que tengan procedencia del cannabis. En el campo orgánico también uno de los equipos bastante importantes es el espectrofotómetro RAMA que es un equipo que sirve para hacer la detección de las falsificaciones. Por comparación de espectros nosotros podemos determinar si por ejemplo hay óleos, pinturas antiguas han sido falsificadas o no, simplemente por comparación de espectros. Eso en el campo de la química orgánica. En el campo inorgánico nuestro mayor equipo es un ICP masas, el que tenemos en la parte posterior y que nos determina la presencia de más de 33 elementos en un anito. En una sola corrida nosotros determinamos 33 metales. Es un equipo que podríamos considerarlo ambiental porque hace sus determinaciones en partes por trillón, eso quiere decir en trazas. Tanto en muestras acuosas, en muestras sólidas y en muestras gaseosas pero el gas plasmado en un soporte sólido. Contamos también con un equipo de difracción de rayos X con el que podríamos determinar o cuantificar las fases cristalinas. En las fases cristalinas lo hacemos el resultado en porcentaje. ¿Qué muestras podríamos hacer en este equipo? Arcillas, cerámicos, relaves, minerales, nos determina las fases cristalinas. También contamos con un equipo de fluorescencia de rayos X con energía dispersiva en el que en 5 minutos nosotros podemos determinar la presencia de metales que van desde el sodio hasta el uranio. En este equipo determinamos casi todas las matrices y casi todos los elementos. Nuestro laboratorio hace una variedad de investigaciones muy importantes, las cuales hemos contribuido con la finalización y publicación de sus respectivos artículos en darnos cuál es la calidad, la información que nos da es cuál es la calidad del aire en Arequipa, ya que hemos hecho la cuantificación de metales y también la presencia de minerales en estos materiales particulares recogidos en filtros. Ahora nosotros estamos abocados en lo que es las investigaciones en el campo ambiental. Los equipos que contamos en el nosotros nos permite ello en el campo ambiental y estamos abocados ahora en el estudio de microplásticos, en el estudio de COPS, de HABS, NOX, SOX, en el medio ambiente. Nosotros como universidad también apoyamos a la proyección social. Hemos recibido, siempre recibimos diferentes organizaciones sociales, por ejemplo una organización social de Uchu Mayo que nos vino a solicitar que nosotros determinamos la calidad del aire en su localidad, a lo cual nosotros asistimos y le entregamos un informe con respecto al contenido que tenía, con ayuda de estos equipos, el contenido de metales y el contenido de minerales. También hemos recibido la solicitud de otra municipalidad que es de Socavalla, en la cual también nos lo solicitaron y estamos a la espera de concluir esa visita para poder hacer la medición de calidad de aire.